Venezuela, la operación de cambio de régimen del Tio Sam. Sin pretender para nada la defensa del presidente Nicolás Maduro, sería bueno, muy bueno reflexionar en las razones del por qué Estados Unidos se preocupa tanto o dice preocuparse tanto por los derechos humanos de la población en Venezuela. ¿Por qué no defiende los derechos humanos en Honduras, donde también ha habido muchos muertos por la falta de democracia, Haití? ¿Qué decir de Palestina? ¿Qué decir de la población de Arabia Saudita, inclusive China? ¿Y qué decir de los niños mexicanos y centroamericanos separados de sus padres en su propia frontera? Ahí no. ¿Cómo le afectaría a México que Estados Unidos tomara el control del petróleo venezolano? Créanme, nos pondría en una situación de mucho más vulnerabilidad a la que ya tenemos actualmente. Estados Unidos no está en Venezuela por ser hermanita de la caridad, ni mucho menos. Podríamos apostar las razones de sus verdaderas intenciones. Venezuela, es cierto, vive una crisis muy grave, de tipo económico, político y social, atizada por factores internos, pero también por intereses externos, principalmente estadounidenses. Según cálculos de la Organización de las Naciones Unidas, desde 2015 han emigrado 2.7 millones de personas. Esta ayuda humanitaria la empezaron a intentar meter a Venezuela desde las fronteras de Colombia, donde estaba el presidente de ese país y estaba también el de la OEA, Luis Almagro. Estaban también representantes de otros gobiernos y obviamente Guaidó. Y otras fronteras desde donde se intentó meter ayuda fue Brasil, Curacao y Puerto Rico. Primero se hablaba de un muerto, luego de tres, ahora se habla de cinco muertos y más de 285 heridos en este primer intento de introducir ayuda humanitaria. Militares venezolanos bloquearon la entrada de camiones gestionados por Juan Guaidó. Nicolás Maduro ordenó el viernes el cierre total de los cuatro puentes que comunican a Táchira con el departamento del norte de Santander, donde está Cúcuta, que es el principal centro de acopio de la ayuda enviada por Estados Unidos y no, como dijo el presidente colombiano, de varias partes del mundo. El flujo normal en esta frontera antes del conflicto es más o menos de alrededor de 40 mil personas por día. Es interesante también señalar que ni la Cruz Roja ni la propia ONU están participando en la entrega de la ayuda humanitaria. ¿Por qué será? Porque es una ayuda eminentemente política. La campaña de manipulación mediática por todas las vías posibles está en todo su esplendor. Inclusive ya ven que organizaron ahí un Venezuela I-Life, en donde, por cierto, ahí Miguel Posey dijo que a ver si la representante de la ONU movía más las nalgas y se presentaba ahí en Venezuela. Así, pues así nos hablan de deserciones de soldados, de guardias y todo lo que pueda debilitar de cualquier manera al gobierno de Nicolás Maduro. No sorprende para nada que Nicolás Maduro no haya permitido la supuesta ayuda humanitaria. Sería como reconocer que hay crisis en su país darle puntos a Guaidó y a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque la gente los identificaría como sus benefactores, como los buenos de la película. El sábado el presidente colombiano Iván Duque, acompañado de soldados colombianos y de Estados Unidos, digo, para que no quedara duda alguna, así como les decía de Juan Guaidó, pues ahí estuvieron, ¿no? Recordemos que Juan Guaidó pidió la ayuda humanitaria el 5 de enero y se proclamó autopresidente encargado el 23 de enero. Luis Almagro, Sebastián Piñera, por parte de América Latina, obviamente con el de Colombia, pues ahí han estado impulsando muchísimo todo lo que tiene que ver, y les decía yo, estuvieron más que presentes en el centro de acopio en Tienditas. El intento de ingresar esta supuesta ayuda humanitaria fue un rotundo fracaso. No hubo, pues, nada de que pudiera haber cambiado un antes y un después. Sí hubo enfrentamientos, hubo muertos y hubo heridos, por lo que Colombia misma decidió suspender los intentos de seguir tratando de meter camiones. Desde Colombia, de los ocho camiones que intentaron pasar, hay crónicas que dicen que ninguno lo puedo hacer, otros que dicen que solo uno pudo pasar y dos fueron quemados. En uno de esos puentes, tres militares invistieron con una tanqueta de civiles, hablo de militares venezolanos, y luego desertaron, al igual que otro militar y 60 miembros de cuerpos de seguridad, principalmente policías venezolanos. Guaidó anunció el sábado que el lunes se iba a reunir con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en el marco de la reunión de emergencia del Grupo de Lima en Bogotá. Se espera, esto está sucediendo el día de hoy, que ahí anuncien un plan B, ya que lo que ellos esperaban como una avalancha y una insurrección, que incluso había no sido anunciada desde Washington y que, bueno, ahí toda la oposición se iba a levantar el sábado, nunca se materializó. Mientras tanto, Maduro rompe relaciones con Colombia, que Colombia no las ha aceptado, y los que siguen ahí, en medio de estos dos juegos, es la población venezolana. ¿En qué va a parar esto? Vemos tres posibles salidas. La intervención militar estadounidense, poco factible por los intereses chinos y rusos. Un golpe militar por parte, ahora sí que del cuerpo más cercano a Nicolás Maduro. Y la otra es que Nicolás Maduro se empecine ahí y esto haga de sangrar a Venezuela y lo lleve a una guerra civil. Vamos en la pausa y continuamos en Mirada Crítica.